En esta clase, vamos a mencionar y describir los diferentes órdenes que existen en los anfibios. Primero, tenemos al orden anura. Dicho orden, se caracterizan por no tener cola y poseer patas traseras adaptadas para saltar. Su piel es húmeda y permeable, lo que les permite respirar a través de ella. Los miembros más comunes de este orden incluyen a las ranas, los sapos y anfibios menos conocidos como los escuerzos o las ranas arborícolas. Luego, tenemos al orden caudata, también conocidos como urodelos. Son anfibios con cuerpo alargado y cola bien definida. Poseen patas cortas, piel húmeda y suave y pueden tener entre dos y cuatro patas. Los miembros más comunes de dicho orden son las salamandras y los tritones. Y por último, tenemos al orden gimnofiona. Dicho orden, está compuesto por las cecilias, anfibios alargados y sin patas, parecidas más a serpientes o gusanos. Su piel es lisa y húmeda y en algunos casos tienen pequeñas protuberancias que les permiten detectar vibraciones.